Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Como presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández abusó de su poder para apoyar una de las confinaciones de narcotráfico más grande y violentas del mundo. Y el pueblo de Honduras y Estados Unidos sufrió las consecuencias, expresó el fiscal general Merit Garland. Gracias al trabajo diligente de los agentes y fiscales del Departamento de Justicia, Hernández pasará ahora más de cuatro décadas en prisión. Los grandes medios de Honduras, que fueron aliados de Juan Orlando Hernández y beneficiarios directos de sus gobiernos, han mostrado su verdadera cara una vez más tras la condena del expresidente a 45 años de prisión. Estos medios han centrado su cobertura en las declaraciones de la familia de Hernández, manipulando así la narrativa y desviando la atención del público de las duras palabras del juez Kevin Castell, cuya contundencia y severidad merecen atención, incluyendo la declaración íntegra del juez Castell, en la cual expone la gravedad de los crímenes por los cuales Hernández ha sido condenado, declaración del juez, así como el momento solemne en que ordenó a Juan Orlando Hernández que se pusiera de pie para dictarle la sentencia de 45 años de prisión. El Departamento de Justicia responsabilizará a todos aquellos que participen en el tráfico violento de drogas, sin importar cuán poderosos sean o qué posición ocupen. La Administración de Control de Drogas, DEA, está incansablemente concentrada en desmantelar las organizaciones de narcotráfico que amenazan la seguridad y la salud del pueblo estadounidense. En un entorno político en el que Honduras y sus aliados, incluido Estados Unidos, era evidentemente opuesto al narcotráfico, era necesario para Hernández mantener la imagen pública de ser un líder antidrogas, mientras ayudaba en secreto a narcotraficantes selectos. El apoyo secreto de Hernández no se le brindó libremente, tampoco se proporcionó a todas y cada una de las personas que desearon traficar, su protección solo estaba disponible para aquellas organizaciones narcotraficantes selectas que aseguraban la protección con el dinero. Por lo general, el dinero se usaba para reforzar su poder político, la capacidad de ganar elecciones. El expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández, financió su carrera política con ganancias del narcotráfico y abusó de su autoridad como presidente de Honduras para traficar cientos de toneladas de sustancias ilícitas a Estados Unidos. Es imposible, es imposible porque recuerde que el caso de Juan Orlando Hernández tuvo un impacto a nivel mundial y el juez Kevin Kassel lo que quiere es mandarle realmente un mensaje a nivel mundial sobre aquellas personas que están involucradas en crimen organizado que va a terminar pagando y va a terminar pagando en prisión. Está difícil, licenciada, el crimen organizado está bien impregnado en toda la institución del Estado, eso es una realidad y no desde ahorita, debido a eso, a ese miedo que tienen que Estados Unidos los va a terminar condenando, sentenciando allá, entonces lo que están haciendo ahorita es queriendo parar o eliminar lo que es el acuerdo de extradición, es lo que están haciendo ahorita para evitar ellos ser pedidos en extradición e ir a pagar con cárcel allá en Estados Unidos. Dijo la administradora de la DEA, Annie Mildred, siendo un poquito más clara, expuso que los actores políticos que usan su poder para traficar con drogas y corrupción serán llevados ante la justicia de Estados Unidos. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha publicado un comunicado luego de que el expresidente Juan Orlando Hernández fuera condenado a 45 años de prisión y 5 años de libertad condicional. En una carta de 30 páginas dirigida al juez Kevin Castel, dijo Soy inocente, no culpable, por lo que me han acusado en este juicio. La investigación y el juicio en mi contra está lleno de errores, de injusticias que se han convertido en un linchamiento a través del sistema judicial de Estados Unidos. Según su abogado, Hernández tiene 55 años de edad, por lo que esa sentencia equivale a cadena perpetua. En la carta, el exmandatario argumentó que los testigos que presentó la Fiscalía en su juicio son narcotraficantes y asesinos que dijeron lo que sea para vengarse y reducir sus condenas. Por su parte, tras su condena, el secretario de Justicia, Mary Garland, dijo que Hernández abusó de su cargo como presidente de Honduras para operar el país como un narcoestado. El juez de Manhattan, que supervisaba el caso, rechazó el mes pasado su moción para un nuevo juicio después de que sus abogados argumentaran que el proceso estuvo contaminado por el testimonio inconcreto de un agente de la ley que declaró que el tráfico de sustancias ilícitas había aumentado en Honduras durante el mandato del expresidente. Por supuesto, Hernández, como muchos miembros de la industria antinarcóticos, de conspiraciones que han comparecido en este juzgado, no siempre estuvieron a la altura de los compromisos adquiridos con sus semejantes conspiradores que eran narcotraficantes. Su objetivo número uno era su propia supervivencia política. ¿Y nunca fue la teoría del gobierno que cualquier narcotraficante pagó los sobornos directamente al señor Hernández? No. Era demasiado inteligente para eso. Era demasiado cauteloso. Y por supuesto, una vez que le pagaron, era libre de hacer lo que quisiera, cuando quisiera. Pero recibió el dinero para esta protección. Accedió a brindar la protección, y lo hizo siempre que pudo. El juez del distrito estadounidense, Kevin Kassler, consideró que el error era inmaterial en relación al cargo de conspiración con narcotraficantes. En el sistema, hay dos sistemas judiciales en Estados Unidos, el federal y el estatal. En este caso, el federal tiene cárceles o prisiones de mínima, máxima, mínima y mediana. En el caso de la defensa, pidió, ya pidió, la defensa dejó, pidió al juez Kevin Kassler que lo mandaran a mediana seguridad. En este caso, no creo, porque el caso de él es de alto impacto, y me imagino a Tony Hernández que lo mandaron a una cárcel de máxima seguridad. Entonces, similar va a pasar con Juan Orlando Hernández. Lo van a mandar a una cárcel de máxima seguridad por la alta peligrosidad que él representa, por la alta influencia, incluso. Jó fue catalogado hasta más peligroso que el mismo Chapo Guzmán, porque Jó manipuló las instituciones del Estado. Entonces, lo va a mandar a una cárcel de máxima seguridad que va a estar encerrado 23 horas al día, solo va a tener una hora para salir a caminar, a correr, para poder estirar su cuerpo, pero nada más. Pero va a estar 23 horas encerrado los 7 días de la semana. La verdad que para que el recurso de apelación le pueda pegar o se pueda hacer aceptado, tiene que presentar nuevas pruebas, nuevos testigos, y ya sabemos que la defensa dejó. Fue muy débil, o sea, fue muy débil. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios, y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.